Porque hay un grupo de familias que está muy preocupada por los tripulantes de una embarcación que salió con destino hacia Puerto Vallarta en México y al parecer hubo un naufragio y varios de ellos se encuentran desaparecidos. Están pidiendo apoyo a las autoridades para que se inicien de una vez ya las labores de búsqueda y rescate. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? ¿De dónde hacia dónde salieron? ¿Cuál era el objetivo de esta travesía? Pablo, cuéntanos. Así es compañeras, me encuentro aquí en el Callao. Lo que estamos viendo es la fotografía del señor Santos Jacinto, este hombre que zarpó desde el Callao con dirección a México y que en el camino habría naufragado junto a otros dos compañeros, de los cuales uno ha sido rescatado en el mar de Ecuador. En estos momentos, me encuentro aquí en su casa, sus familiares están muy dolidos por lo que ha pasado. Ellos desean que no se detenga la búsqueda de este señor, que durante más de 40 años se ha desempeñado trabajando en el mar. En estos momentos, como pueden ver, están velando sus prendas para poder recordarlo a esta persona. Me encuentro con su hija Jessica, a quien le ofrecemos nuestra solidaridad en este caso y queremos que nos diga qué es lo que ustedes esperan de las autoridades en este momento. Mira, joven, nosotros, por favor, pedimos, pedimos a todos los familiares de los dos desaparecidos que no cese la búsqueda, que nos apoyen primero acá en nuestro país y luego allá las autoridades ecuatorianas, por favor. Ellos, según su reglamento, sus normas, ellos solamente buscan tres días y ya pasaron esos tres días, joven, ya no van a buscar más, a menos que nosotros como país pongamos el interés, que la Marina nos apoye, la Capitanía, por favor. Para que puedan saber un poco el público, qué es lo que sucedió. Él parte el 10 de mayo, me comentabas, del Callao y el dos último, el día 2 de junio, ustedes se enteran de otra noticia. ¿Qué es lo que sucedió? Así es, a mi padre lo contratan para que arme una tripulación para poder llevar una embarcación, una lancha, desde el Perú hasta México, Puerto Vallarta, como destino final. Mi padre salió de acá. Si bien es cierto, hubieron algunas fallas al inicio con la embarcación, se solucionaron, pudieron llegar a México, a Santa Lucía. Ahí estuvo parado muchos días, algo de 18 días, me parece, porque se me logró el GPS, según lo que mi papá nos contaba. Esas cosas ya estaban mal, ya, o sea, algún presentimiento había ahí. Se supone que se solucionó un 2 de junio, se arparon de Ecuador con rumbo a Costa Rica. Mi padre me llamó, la comunicación fue como a las 8 de la mañana del día 2 de junio, me recuerdo. Y me dijo, hija, en 5 días, 7 días, vamos a volver a tener comunicación. Mi papá zarpa a las 8, 9 de la mañana, pero ya no sabemos nada, hasta el sábado que se encontró a un sobreviviente, porque eran 3, se encontró al patrón de la nave. Y es que hay que comentarle a las personas que, debido al trabajo que tenía su padre, él, digamos, zarpaba el día de hoy y se volvían a comunicar con ellos cuando ya llegaban a un puerto, ¿no? Y entonces ellos, en ese momento, lo que sentían era que él continuaba el viaje, continuaba con esta labor y que todo andaba bien, ¿no? Igual con la incertidumbre de saber cómo estaba, hasta que se enteran de esta noticia que había aparecido. Así es, nosotros nos enteramos por el sobreviviente, como le digo, que habían encontrado a una persona viva. Y para nuestro... hubieron noticias falsas diciendo que ya habían encontrado el cuerpo de mi padre ese mismo día, sábado, que nos enteramos, pero era falso. Era falso, no había encontrado ningún cuerpo, solo el sobreviviente que recién ha podido dar manifestaciones ayer o antiayer, creo. ¿Y qué ha dicho? Sí, creo que tenemos consultas en el estudio, les escucho, compañera. Sí, sí, Pablo, a ver, para que la gente lo tenga un poco más claro, eran tres personas las que iban en esta embarcación. Dos capitanes, uno de ellos el papá de la señora Carmen y el patrón de la nave, ¿no?, que es una suerte de ayudante, ¿no? A esta persona es a la que encuentran, ¿no?, al señor Jonathan Galvez Vargas y lo encuentran en muy mal estado. De hecho, estamos viendo las imágenes del momento de su rescate. A él lo han encontrado en Ecuador. Hasta su rostro está hinchado, ¿no?, por el tiempo que ha estado ahí en el mar. Él, según la versión que tenemos, ha dicho que ha estado sujeto a una boya. Pero queremos saber si ha contado más acerca de qué es lo que ha pasado. Hubo un choque, hubo una explosión, hubo alguna discusión dentro de la nave. ¿Qué es lo que pasó? Exacto, y es un video muy dramático en el momento que lo rescatan a esta persona, ¿no? Él ya ha declarado, ha dicho qué sucedió, por qué es que apareció ahí, incluso comentó que estuvo dos días flotando prácticamente en una especie de boya, ¿no? ¿Qué es lo que han podido saber ustedes del testimonio de esta persona? Bueno, lo poco que hemos podido saber es que sí, pues ellos salieron el 2 de junio, plan de 8 o 9 de la mañana, el mismo 2, estuvieron mal con el tema de... Le tocó una mar brava, como se dice, ¿no?, que los ha ido un oleaje fuerte, que no han podido superar, lamentablemente. La embarcación se volteó el mismo 2, plan de 9 a 10 de la noche, según lo que nos cuenta este sobreviviente. Se volteó completamente, no les dio tiempo de nada, se tuvieron que agarrar de esta galonera, ¿no?, de este tipo boya, agarró el ayudante, el sobreviviente, lo agarró, y luego hicieron una cadena con el señor preciado, que es el otro desaparecido, y finalmente mi padre iba como tercero ahí en esa cadena. ¿Ustedes saben algo del dueño de esta embarcación o de la persona que los contrató? ¿Se ha pronunciado? ¿Ya tienen algún testimonio de él? Mire, joven, mi padre siempre se encargaba de hacer sus cosas, sus contratos, ¿no? Sabemos lo que mi papá nos decía. El que lo contrató, el que lo llamó, mi papá, la primera llamada que recibió fue del señor Luis Cores. Mi papá... ¿Es peruano esa persona? Esta persona es de Guayaquil, es de ecuatoriano, la cual no se ha hecho presente allá, nadie lo conoce. Mi papá sí lo llegó a conocer en Ecuador, cuando mi papá llegó de acá del puerto de Callao, Ecuador, sí lo llegó a conocer por el tema esta de la pieza que se había malogrado, del GPS, sí lo llegó a conocer, pero más detalles no sabemos. El señor no contesta las llamadas porque nosotras teníamos guardado su número en un caso de emergencia, pero el señor no ha hablado con ninguna de nosotras cuatro que somos hijas. El señor solamente ha mandado un tercero para que vea el tema del seguro allá con el sobreviviente, más no, o al menos no se ha personado en el tema de la búsqueda, que es lo que nosotros queremos, que busquen a mi padre, al señor Santo Jacinto Fiestas y a su amigo Edilberto Preciado. La situación en estos momentos es que hoy vence el plazo de los tres días, ¿verdad?, para su búsqueda. Ustedes lo que están pidiendo es que, por favor, sigan buscando a esta persona. Además, ¿cuáles son los trámites que ustedes ya iniciaron? Mire, desde aquí, como me dijeron en la Capitanía del puerto de Callao, no se puede hacer mucho. Lamentablemente no es su jurisdicción, a pesar de que partieron acá, de que el SARP lo dieron acá. Lo único que podemos hacer es activar las alarmas, mandando una carta a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas para que se activen todas las capitanías a nivel nacional. Y de esa manera hacer una presión con la Capitanía de Manta, Ecuador. Y eso es lo que hemos hecho. Ya hemos presentado un escrito a la Capitanía, hemos presentado con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores, nos hemos comunicado también con el Consulado de Perú allá en Ecuador y ya mi hermano, que es el que está allá, moviéndose, alquilando lanchas pesqueras para salir a buscar por nuestra cuenta, muy aparte del apoyo que nos da la Capitanía, ya el Consulado también está comunicándose con mi hermano hoy recién. Para que siga, para que, por favor, persistan en esta búsqueda. Exacto, compañeras. Esta es la información que tenemos aquí en el Callao, por supuesto, con Jessica Jacinto, que espera justo que sigan buscando a su padre, al Señor Santos. Desde acá, por favor, yo les pido a las autoridades que pongan presión de alguna manera, por favor, para que no cese la búsqueda de mi padre y de su amigo, que es amigo de la familia de toda la vida que lo conocemos al Señor. Por favor, eso es lo único que pido. Sé que el tema del seguro es importante, lo sé, pero nosotros no estamos tras eso, nosotros estamos tras la búsqueda, por favor. Eso es lo único que pedimos. Y también al Señor Luis Cores, allá en Guayaquil, si alguien lo conoce, dicen que tiene una agencia marítima, dicen que este era un tercero, era un gancho entre el dueño real y mi padre. Entonces le pedimos a esta persona, que él tiene los datos, obviamente, el contrato, etcétera, que si alguien sabe algo de él, del Señor Luis Cores, es de Guayaquil, Ecuador. En estos momentos, compañeras, estamos viendo nuevamente aquí las prendas del Señor Santos Jacinto, su foto y también la de su compañero con el que habría naufragado en el mar de Ecuador. Con esta noticia pedimos también a las autoridades que puedan tomar cartas en este asunto y puedan agilizar la búsqueda y se puede encontrar finalmente en el cuerpo del Señor Santos Jacinto, compañeras. Gracias. Nos sumamos al pedido de la señora de que se les dé todas las facilidades y que se refuerce la búsqueda. Gracias a Pablo por la invitación.